El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, ¿Qué quiere con nosotros Jesús de Nazaret? Ha venido a atormentarnos. Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole cállate y sal de ese hombre. El demonio se lo arrojó al suelo pero luego salió de él sin hacerle daño. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús, echa a los demonios. Y los demonios obedecen al Hijo de Dios porque a él le temen. Por consiguiente, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, podemos también nosotros realizar este tipo de curación y liberaciones con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Solos con el poder del Espíritu Santo, Dios nos da la autoridad en el nombre de Jesús para romper todas clases de cadenas y echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Jesús tiene la autoridad de Dios porque Dios y por eso el demonio le obedeció. ¿Qué tiene con nosotros? Jesús, Hijo del Altísimo. Sé quien eres. ¿Cuál es la cadena demoníaca que te ataca? ¿Cuál es la cadena demoníaca que ataca tu vida? ¿Qué es aquello que no te da paz? En esta hora, en esta tarde, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu, en el nombre de Jesús, todas clases de cadenas, en el nombre de Jesús, de tu familia, de tu vida, en el nombre de Jesús, de tu casa, de tus posesiones, en el nombre de Jesús. Todo aquello que te ata, todo vicio, todo pecado, todas cosas que no te dejan ver la paz de Dios, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y en tu nombre, Padre, echamos todas clases de espíritu de cadena, rompremos todas clases de traga, tranca del demonio. Hoy te alabo, te bendigo, te glorifico, amado Dios, porque tú eres santo y eres poderoso. Bendito sea tu nombre por siempre en el santísimo sacramento del altar. Cómo no alabarte y cómo no bendecirte, cómo no darte gracia, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Sana las enfermedades, la fiebre también, el cáncer, el sida, fibroma, tumores cancerígenos, también las personas que están poseídas por algún espíritu, por guerra de alguna tierra, en un pasado, el labio genealógico, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todas las personas que se sienten perseguidas por algún espíritu, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Las personas, Padre Santo, que están pasando carencia, las personas que no tienen empleo, pedimos Jesús que tú rompas esa cadena, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos, matamos a toda clase de espíritu y le echamos bajo los pies la cruz de Cristo sin regreso. Declaramos libre en la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Amén, Amén.